Bueno, no hay problema, si tuvieras una arma, lo tiras en la cabeza. Bueno, aquí quiero que saluden a mi invitado de hoy, ya que él me invitó a uno de sus videos, entonces yo lo invito acá. La experiencia de hoy va a ser esta. Esta es tu pinta para ir a jugar, tú a una acampada o tú vas a tirar. ¿Y tú pareces de la PNR? No, pero para dónde tú vas, para HS. La ropa más bien que yo tenía. ¿Pero te hagas una tarjeta de rocas roll? Tú dame la ropa. Ah, mira, caballero todo el mundo para mi YouTube, Cristos Criollo. No lo hagan caso. Tiro, tiro, tiro para las canillas, porque tienes bolas así, cualquier tiro que vayas... No, primero, 29 canillas, me lo voy a echar. Échalo, comprártelo. Claro. Porque te va a doler cuando tú veas esa bola yéndote para arriba. ¿Cómo te sientes? Me siento invicto. Miren, me va a ganar la ganancia. Miren lo que voy a echar. Déjame decirte que esto no es como en Cuba tirar pezle. Que tú apuntabas por un lado y el pezle cogías por otro lado. Esto va a la médula. Esto es algo abuelo. Esto duele. ¿Sabes que no estás en mi equipo? Gracias a Dios, mi hermano. Si yo lo que quiero es aquí es acribillarte, mi hermano. ¿Y para dónde me vas a tirar? Para las canillas. Esta la compré cuando nos dio la fiebre por jugar, pero cuando nos dieron dos o tres... Quiero que lo que yo quiera es que lo que jamás quería es que la bola no se puede pelear. Es que nunca jugábamos porque nos dieron dos. Cuando termine de jugar, que te saque la bola porque nunca se le hagan. Tengo que sacar la bola. Tengo que sacar las bolas. Tengo que sacar las bolas. Tengo que sacar las bolas. Ahorita que me preguntaste que el doctor me decía que las pistolas me decías que eran más débiles, ¿no? Bueno, ya estás viendo que son pro IR, imagínate cómo puedo voler. Te vi con dudas ahorita, bueno, ahorita más tarde. Eso me pierde, tú piensas que tanto te vas a hacer. Ahorita, ahorita, ahorita empecé a esperar que la persona más débil. No, eso duele. Prepárate para dos o tres morados. Es peor que un chupón, eso duele. Alguagüero, mira. Tú decías que no es eso, mira, protégete. Mira la galleta de la careta, te protégete. Pero no puedo irte para jugar, ¿eh? No, no puedo, ¿eh? ¿Qué no decías? ¿Qué vale? Mira el faldo que me diré. De tu tiempo, los cagados. Lo malo de jugar es que esto es que hay. 80, pues. ¿Cómo se siente al entrar en un campo de batalla? Ya me quedé sin dinero. Patrocinadores, Michael Mettis y Jerez, venga. Vamos, 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 ojalá. ¡Muchatuyuga! Vamos a entrar al campo de batalla. Está Flaco cambiándose por allá. Aquí está el armamento que... Esto va a ser la guerra y la galaxia. Son dos cajas, cabrero. Dos cajas para matarnos. Madre mía. Hoy voy a regresar con unos buenos morados a la casa. Te lo presiono. Vamos. No sé por qué, pero algo me dice que esas tetillas van a sentir lo que es pintura hoy. Se te quedó el rabo en la casa. Ya estamos caminando por el campo de batalla. Yo diciéndole al Flaco que... Mucho chaleco y mucho mono, pero... La huevera está... Amailón. Amailón, Flaco. No hay protección para eso. Déjame decirle que no es la primera vez que hacemos esto. Ya esta fiebre nos dio. Vinimos. Seis morados. Dos caídas. Tres raspones. No vinimos más. El Flaco sí quería seguir viniendo, pero yo no. Pero bueno, el Kevin quiere probar qué se siente. Y a Cristóf lo trajimos para acá para que viva la experiencia. Un tobillo, ¿no? Un tobillo, ¿no? Corriendo, ¿no? No te corras, ¿no? Cogiendo el garope. Ahí no te da tiempo de correr así a las andadas. Hay todo un parque. Están matando a las tallas. ¿Qué es lo que necesitas? Eh... Pistola, ellos dos. Ellos dos. Hicieron unos wafers. ¿A quién le vas a tirar? Yo voy a tirar a Cristóf. Yo a Kevin. No puedo meterme en la casa esa porque en la casa no van a hacer nada. Primero ellos para el lado y nosotros empezamos al lado. Cristóf no sabe... Ni Kevin tampoco. Ni Kevin tampoco. Es para arriba esa gente. A vaciar el peinón que levanta la pistola sigamos tirando. A mí esto me da tremendo miedo. El flaco hace dos. Cristóf no pega con la pistola. Se cae ahora mismo. ¡Vamos! Y la caja de bala. ¿Dónde está la caja de bala? La tenis que la traía. La caja de bala. Se van a jugar en el field de allá. Venga, ¿qué te vas a ir cuando nos toques? ¿Por qué? Porque nos falta gente y estamos buscando a alguien. Pero ustedes saben que saben jugar. Y nos van a barrer a nosotros. Nosotros no sabemos pero andamos con todos. Mira la pistola nada más. Que lo queremos barrer. Entonces tú nos vas a barrer a nosotros. No, ¿por qué? Porque mira la pinta que tienen. Y la pistola esa no la he visto nunca. Pero y viene nuestra primera víctima. Ay, chicos, que es rico. Estamos en de ventaja. Son tres contra el flaco y yo. ¿Qué pendejas, Miguelino? Tengo mi miedo. Si me hagan un diente se me cae. ¿La máscara? Over. Déjame ver si convenzo al moreno. Para cuando den la orden de tirar. Que vaya para el equipo de nosotros y bajar a esta gente. Tienes que estar el cajillo atrás. ¿El seguro o cómo lo pides? De este lado. Lo voy a entrar para adentro. Ahí. Y ahora ya está. Voy a tirar ahora. Jajaja. 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 교 aeropuja. Casi. a cristo cuando le dije cristo temorite que se murió todos fueron juntos los de la cabeza y los de aquí y ahí abajo tienen un tiro también mira, tenemos poco tiempo, no podemos salir vamos a ir tirándonos por eso para un comentico si quieres o si quieres o si te apencaste o se te acabo la juana o salite como le dan a la cabeza y gritó los otros que estaban así y los guardios se le echó se le echó ahí pero fueron dos seguimos, segundo round no problem, si tienes una arma shoot'em in the head no 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 creo que voy a salir con un gol él no cuenta porque no lo han dado porque se esconde en lo último allá y no hay quien lo vea uno no 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 plan fornet la locura en el paypal